Con algunos compromisos de cara a la cumbre marco de cambio climático que se desarrollará en Chile en diciembre próximo finalizó la Pre-Cop 25 que se llevó a cabo en Costa Rica. Durante esta cumbre se discutieron diversos temas relacionados con el ambiente y específicamente relacionados con movilidad y ciudades sostenibles así como también con la protección del océano y también el aporte que pueden hacer pueblos indígenas para la protección del medio ambiente que también fueron escuchados durante los tres días que se desarrolló la Pre-Cop en Costa Rica. Precisamente el presidente de este país centroamericano Carlos Alvarado destacó el compromiso que tiene su país y los logros alcanzados durante esta Pre-Cop y también los retos que tiene su país. Podemos hacer la diferencia, esta es la causa más importante de nuestra generación y de la generación que viene y representa una causa de toda una humanidad y por ello vale la pena, vale la pena y el esfuerzo de cada persona en cada rincón del mundo lo vale. En una nota paralela a esta cumbre pero de un hecho que se desarrolló durante esta reunión en Costa Rica se dio la modificación de un proyecto que buscaba prohibir el uso del plástico en este país que para los más críticos se volvió un texto más blando o más suave para favorecer a las compañías que fabrican plástico. Precisamente buscamos la reacción de los organismos que se encargan de proteger el océano, en este caso la Fundación Mar Viva y esto fue lo que nos dijo uno de sus voceros. A través de diferentes mociones se logró suavizar por completo el proyecto ley y las previsiones quedando en un proyecto ley meramente cosmético, accesorio al tema de la contaminación. Un punto que destaca es la escucha y el aporte que pueden hacer los pueblos indígenas para la protección del ambiente así como la resiliencia que tienen que tener los países para prepararse de cara a los efectos del cambio climático que se está sufriendo en diferentes partes del mundo y precisamente la secretaria ejecutiva de la Comisión para América Latina y el Caribe Alicia Bárcena hizo énfasis en este y en otros temas. Porque es una pre-cop con rostro humano, con rostro de mujer, de jóvenes y de pueblos indígenas. Por eso la CEPAL se lleva de aquí la tarea de trabajar más profundamente en ese trilema que enfrentan nuestros países que es igualar para crecer, crecer para igualar y hacerlo con sostenibilidad ambiental. Un hecho que destaca de esta cumbre es la alianza de por lo menos seis países para proteger los bosques y los pueblos del mundo. El 30% de los bosques para el 2030 de cara a minimizar también los efectos del cambio climático. Una alianza que contó con la participación de varios socios tanto europeos como americanos y que fue impulsada por el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, en la anterior Asamblea General de Naciones Unidas que se llevó a cabo en Nueva York. Este es un reporte de Armando Gómez desde el Cantón de Ulloa en la provincia de Heredia para CB24.